Amigos de WIPI TV, este día tenemos en nuestro foro una gran visita, una visita de un artista emergente que la está rompiendo mucho en los últimos años. Está con nosotros Sugit, bienvenido. Muchas gracias, muy feliz de estar aquí con ustedes. Nos estás presentando tu nuevo sencillo que se llama Frío, platícanos de esta canción por favor. Es súper nuevo porque ayer exactamente salió el video y la canción. Es el nuevo sencillo que viene de mi próximo disco que sale a finales de noviembre y es una canción que habla sobre el típico ghosting o cuando te dejan sin una explicación en una relación y esa persona se comporta como que fría y te quedas tú ahí volando. Entonces es como ese trip que tú tienes contigo mismo después de esta problemática. Justamente de estar tomando este sonido y sobre todo esta temática como de corazones rotos y todo esto. ¿De dónde viene la inspiración? ¿Te pasó algo que te haya hecho hacer esta canción? Pues fíjate que me gusta, como describo mi música es pop, a veces happy y a veces sad. Entonces me gusta tocar los dos lados del amor, de las relaciones. A veces son cosas que me han pasado a mí, cosas que le han pasado a amigos o cosas que me gusta contar, así como storytelling también, que sé que le pasan a muchas personas que se pueden sentir identificadas con el mensaje. Entonces está padre explorar todas esas cosas y también ponerte en el papel como si te hubiera tocado también. Justo el estilo que tienes es un pop muy electrónico, creo que muy característico tuyo. ¿Sientes que has logrado pulir ese estilo desde tus inicios allá por tu primer EP que fue de 2018 si no me equivoco? Sí, en 2016. En 2016, ¿has logrado, sientes que has logrado como pulir ese estilo tan característico tuyo? Sí, justo empecé haciendo pop rock y completamente en inglés. Ahorita estoy haciendo un crossover al español y lo que viene es hacer completamente el proyecto en español con algunas cositas en inglés. Pero como dices, el sonido se ha ido moviendo a algo más electrónico, también a esto que le llaman el sophistipop, que es un poco más, ¿cómo se puede decir? Más trabajado, ¿no? Ajá, y un poquito más minimalista, o se podría decir, en cuanto a la producción y a las melodías. Entonces me gusta explorar, estoy como contento buscando este sonido constantemente, porque pues siempre está cambiando y estoy feliz con el resultado. Es tu segundo tema en español, de hecho, ¿cómo te sientes más cómodo? ¿Con inglés o con español? Pues ahorita me siento más cómodo con el español, porque ahorita estoy, siento que ya pasé la etapa de explorar en el inglés, ahora estoy en esa exploración del español, que empecé haciendo en inglés porque esas eran como mis referencias que había escuchado de pequeño, y ahora para mí es un reto, pues, comunicarme de esa forma musicalmente con palabras que uso diariamente, pero en la música suenan diferente, entonces para mí ahorita el español es lo que más estoy explorando y espero pues que a la gente le guste mucho también. El video también ya está disponible, es toda pues una metáfora, por decirlo de alguna manera, de lo que es justamente lo que decías de esos corazones rotos, ¿qué tanto te involucraste en la creación del video musical? Pues yo lo dirigí, lo escribí, me gusta, estudié cine antes de dedicarme a la música, entonces me gusta meterme al lado audiovisual de mis canciones, y como dices, es otra temática, o sea, justo se conecta con la de la canción, pero acá en el video pues estamos hablando de cuando quieres conectar con alguien y que no está, ¿no? Y que te dejo así como te digo sin respuesta, y pues salgo yo tratando de obtener señal en mi celular, y me veo ahí como pues envuelto en algunas tragedias, y pues sí, pues es como cuando salimos lastimados de entregarnos tanto, se podría decir. Además de este video musical, ¿has trabajado previamente justamente en esto que dices de cine, con videos musicales o con otras personas? Sí, he dirigido proyectos musicales para, perdón, de videos para otras personas, en Cargo Valenzuela, ahí le hicimos un video hace poquito, y pues básicamente como apoyar a otros proyectos del lado audiovisual, y también del mío, ¿no?, de hacer los videos, las fotografías, las portadas, todo esto, me gusta involucrarme mucho y también colaborar con otras personas en cuanto a diseñadores gráficos, a fotógrafos y demás, creo que se hace un equipo padre para llevar la canción un poquito más, ¿no? Eso es como lo que yo pienso que igual la canción no se tiene que dar como en el audio nomás, sino como mostrarte otra cara del mensaje. Totalmente, Waterman también fue una canción que lanzaste este año, ¿sientes que Frío es como una continuación de esta canción? Sí, justo, viene casi pegadita en el disco, y pues ahí como están puestas las canciones, es como un hilo de emociones, hay altibajos y todo, pero Waterman fue como el prólogo de Frío, y creo que pues está padre también que se hable de esta metáfora del clima, que también pues iba por esto de los sentimientos, y ahora estamos hablando de Frío como una persona puede ser fría también. Están Easy Ser Feliz es el nombre del disco que nos comentabas va a salir ya para noviembre, ¿qué sorpresitas tendremos en este disco? Pues en este disco viene otro sencillo el próximo mes, a finales de septiembre, y ya en noviembre viene otro, cuando salga el disco va a haber otro sencillo del que estoy muy emocionado, es otra canción en español, y pues nada, vienen acompañados de videos también que hemos estado haciendo todo el año, y creo que van a tener ahí un producto, espero que sientan que es completo para ver y escuchar, y al revés, y pues nada, espero que les guste mucho. Estamos regresando pues a la normalidad, por decirlo de alguna manera, ¿sientes que la pandemia ayudó a que pudieras cocinar este disco? Sí, este disco, pues incluso vienen, hay canciones desde antes de la pandemia, desde 2018, que se fueron quedando ahí, y las fuimos revisitando, y reacomodando, reproduciendo y demás, y unas se colaron ahí, otras son súper nuevas de hace un mes, entonces en la pandemia sí hubo momentos donde me pude dar tiempo de seguir escribiendo, explorando el sonido y demás, entonces, pues está, por ese lado estuvo bien, de tener ese momento de exploración musical, y pues pero ahora es momento de presentarlo y estar aquí frente a frente con todos ustedes. Si bien estás presentando este disco, ¿cuándo te veremos en vivo? Bueno, pues hoy tengo una fecha en Ciudad de México, pues hoy 11 de agosto, perdón, y próximamente estaré por acá de vuelta, en Hermosillo también voy a hacer algunos shows, y estoy ahí viendo en Ciudad de Juárez, Guadalajara, pero ahí en redes sociales van a poder ver todo de este mini tour que se va a hacer por el disco. También te regalan tus redes sociales para que la gente pueda estar al pendiente de estas fechas. Claro, me pueden encontrar en redes sociales como Sugich Piso o guión bajo, en Spotify, YouTube y todas las plataformas digitales como Sugich, y pues ahí los espero para que vayan, escuchen la música, vean las fechas de las próximas presentaciones, y estemos en contacto, ¿no? Para también, quiero escuchar lo que les parece la música y los videos. Sugich, muchísimas gracias por la entrevista, un placer tenerte aquí. No, muchísimas gracias a ustedes por recibirme. Muchas gracias a la gente que nos sigue en redes sociales, arrobawebbytv, estamos en Facebook, YouTube y en Instagram. Yo soy Octavio Jiménez y nos vemos más adelante.